No tengo nada que sentir, eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor El aplauso para el mariachi CHG que nos está acompañando el día de hoy Es nada más que va a durar Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez